Máser Provincial de Padel desde el Arco Estamos junto a Nico, junto a Julio, ¿cómo andan? Bien, todo bien, un poco acechados por el sol Muertos, reventados Y está caluroso acá adentro Recién terminan de jugar, ¿cómo les fue? Contále a la gente, Julio En 2-0 ganamos 6-1 el primero y 6-3 el segundo ¿Es más complicado de lo esperado por el tema del calor y demás? No, la verdad que no, practicamos mucho bajo estas temperaturas Muy bien, muy bien, te tengo que creer la verdad, te tengo que creer Tú eres extrema, sí ¿Te tengo que creer es así o no? Sí, es verdad ¿Eso es más de siesta o más de noche para hacer la previa de algo que podamos comer, tomar? Las dos cosas Cuando hay algo para tomar y comer mejor Ahora estamos junto a Walter, junto a Manuel, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Saludos a toda la gente La gente de Berrotaran, que los ve, que los sigue, veo una remera muy bien esponsoria Sí, sí, sí Por jugar varios torneos, no sé, conseguimos varios comercios que colaboraron con nosotros para poder jugar los torneos Ahora volvemos al pueblo y decimos, che, mirá, sale en la tele, ya hay otro el monto Claro, sí, a ver, no, pero nos han ayudado mucho y gracias a eso pudimos venir a jugar torneos acá y a Mar del Plata ¿Me decís Javi salió en campeones en Mar del Plata? Sí, tuvimos la suerte de salir campeones y muy contento Muy lindo, muy lindo todo, el viaje, lo que fue, los partidos, los complejos, todo bueno ¿En qué categoría salió en campeones? En la categoría quinta, quinta Y bueno, nos sirvió mucho porque aparte de todo el viaje pudimos hacer muchos amigos y conocer aparte lugares Conocimos Mar del Plata que no conocíamos Y acá venir a Córdoba también venimos a jugar dos torneos y hicimos varios amigos, que eso también es bueno Un festejo en Mar del Plata, un festejo aquí en Córdoba o volvimos rápido de Retarán porque nos esperan No, no, volvimos rápido porque salí del colectivo ahí nomás, así que tuvimos que ir al hotel, buscar los bolsos y piramos ahí nomás para el viaje Y ahora están jugando, acá en qué ronda, están en zona de, en parte de zona, digamos De cuarta, zona de cuarta ahora Bueno, estamos en cuarta ahora, en la categoría cuarta, que era un festejo en cuarta Y bueno, estamos en el primer partido, en cuarta Ahora es Junto de Ciega, Junto de Turco, ¿cómo andan? Todo bien A la previa de un partido en qué categoría están jugando Cuarta, amigo ¿Y cómo están? Bien, bien, ya metimos el primero a las 3 de la tarde Por suerte no fue bien y bueno, y ahora siendo el segundo, a ver si podemos meter el 1 en la zona Si sobrevivieron a las 3 de la tarde, ya cerca de las 5, 5 y algo, estamos bien Ya cambia la cosa, cambia la cosa, la verdad que sí A las 3 estuvo terrible Imposible jugar Tocaba la pelota y se iba, así que Con paciencia, nada más ¿Cuánto que juegan juntos? Un año Bien La verdad que muy bien, nos ha ido el año Terminamos como pareja número 1, Sebastián el número 1 en la categoría Así que gracias a Dios, un año muy positivo, en lo deportivo Y más todavía cuando se trata de un amigo Así que, muy bien, gracias A mí me gusta preguntar siempre quién es el que putea a quién Quién es el que se levanta, cuál es el que más se calienta Él, por eso es el número 1 Yo soy, soy el más barrero No, 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 por ahí, qué sé yo, soy muy sanguinario Entonces, me gusta jugar con sangre, ¿viste? Entonces, por eso, ponerle a cabo pedo Después, te termino pidiendo disculpas Pero, pero no, me gusta, me gusta ponerle huevo Al, al partido Me gustó, recién terminan de jugar muertos Muy muertos Mucho calor Y es una guerra en la cancha Silado me decía que jugaron dos partidos complicados hoy sábado Sí, muy complicado El primero duró dos horas De las 2 de la tarde hasta las 4 Donde más calor hacía, así que Muy duro, ¿viste? Así que por lo menos me favoreció que ganamos el primero, ¿viste? El segundo, estamos muy molidos Así que, bueno, perdimos el segundo Así que tengo que esperar a ver qué pasa en la zona ahora ¿Y ahora cuándo vuelven a jugar? ¿Ya saben? No, hay que ver a jugar los otros chicos hoy a la noche, ¿viste? Depende de ahí cómo salgan Este es un mensaje para el editor que es hincha de la gloria ¿Te dijeron algo de la camiseta? Sí No puedo entrar con la camiseta Así que bueno, no, no, ¿qué otra? La dejamos en el bolso Solamente hincha de gran taller No, no, de instituto no Final de este segundo bloque Como siempre te digo www.tybreak2010.blogspot.com Nuestra página web Nuestro blog Para que puedas ver el programa del día de hoy Y todo el archivo que tenemos en este 2010 Corte Y enseguida seguimos disfrutando de más Paddle De más Master Final Aquí en la fiesta grande también Del Paddle Cordobés ¡Gracias! ¡Gracias!